Hola, mi nombre es Diana y este es un lugar donde podemos crecer juntos, donde les comparto parte de mis historias con Dios y mis procesos de estas últimas temporadas. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de los miedos y como dijimos antes, miedos siempre van a estar y van a acompañarnos a lo largo de la vida en diferentes formas, en las diferentes etapas. Entonces la cuestión es aprender a qué vamos a hacer con los miedos, en qué confiamos. Esta semana quiero enfocarme en una parte que para mí fue importante, en poder diferenciar entre tener un miedo y vivir desde el miedo. Y cómo vivir desde el miedo puede afectarnos a tener una vida en libertad, muchas veces a encontrarnos en situaciones en las que no queremos estar y repetir patrones. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Y para mí es algo importante porque pienso que desde nuestra infancia es la etapa en la que somos más vulnerables y en las que estamos descubriendo el mundo, estamos descubriendo también quiénes somos y por las experiencias de vida que podemos ir generando desde entonces es que podemos llegar a estos lugares en donde empezamos a vivir desde los miedos y no desde el lugar que fuimos llamados a vivir. Yo no sé, la experiencia de cada uno es diferente. Si han tenido infancias difíciles, es más probable que estos miedos sean parte del diario vivir y estén pensando que esa es la única forma que existe de vida. Entonces, por ejemplo, cuando las exigencias de los padres han sido muy altas, es como tener miedo al rechazo, tener miedo al abandono, tener miedo a no ser suficiente, puede ser uno de los ejemplos. O si todo estuvo bien en casa, pero tuvieron una situación difícil en la escuela donde también pasan mucho tiempo y donde también no encajaron en el lugar, puede ser que lleven heridas y que estén viviendo desde los lugares de nuevo, desde rechazo a abandono, no sé, fracaso. Y definitivamente esos no son lugares a los que estamos llamados a vivir, porque son lugares que nos limitan y que no nos permiten vivir vidas en libertad. Entonces, para mí fue interesante poder entender esto porque yo me encontraba en un lugar en donde pensaba que eso era todo lo que había para mí. Uno de los miedos con los que yo empecé a adoptar como si fuera parte de mi identidad fue el miedo al rechazo y yo no me daba cuenta. Pensé que no tenía de nuevo miedos hasta que me di cuenta de cómo estaba percibiéndome a mí misma y pude darle nombre al miedo. Y cuando me di cuenta estaba viviendo desde el rechazo y eso hizo que en muchas temporadas de mi vida me encuentre con personas que me rechazaban. Para yo poder confirmar eso y decirme a mí mismo exacto, soy una persona rechazable, cuando esa no es la verdad. Entonces, ¿por qué es importante saber o tener un filtro en cuanto a nuestra identidad? Es para poder ir diferenciando qué cosas sí son, qué cosas sí son para mí y qué cosas no son para mí. ¿Y quién pone esos filtros? Y esta es una pregunta que les tengo para ustedes, como ¿quién define su identidad? Porque si estamos definida por nuestros padres, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, por nuestras propias opiniones de nosotros, es fácil que vivamos desde los lugares que no estamos llamados a vivir. Incluso como yo, termino viviendo desde los miedos. Entonces, para mí ha sido linda en esta última temporada tener como recordatorio de dónde viene mi identidad. Y para mí, mi identidad viene de parte de Dios, del que creó el universo, de parte de Jesús, que murió por mí en la cruz y que pagó el precio por mi libertad. Y el recordatorio está en Romanos 8.15 que dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces, mi experiencia con Dios es que yo lo conocía desde niña. Y he ido descubriendo mi identidad con Él desde entonces. Pero ahora que soy adulta, también me pude dar cuenta cómo en algunas áreas no estaba viviendo en estas verdades. Y cómo en algunas áreas de mi vida dejé que miedo hable más alto. Entonces, estos recordatorios sirven para filtrar y decir, Aquí estoy viviendo no en la forma en la que tú me estás llamando a vivir. Y no con condenación y no con culpabilidad, sino más bien con aquí hay elección, aquí hay otra opción. Y con el lugar también de que ya soy responsable para elegir qué tipo de vida quiero vivir. Y yo quiero vivir una vida en libertad. Y esa vida en libertad la he encontrado en Jesús porque Él me da y me da en abundancia. Entonces, me encanta esto que dice que Él ya no nos ha dado un espíritu para vivir esclavos del miedo, sino más bien un espíritu de adopción. Eso quiere decir que nuestra identidad es eso. Somos hijos adoptados por Dios, por el creador del universo, por el que tiene todos los recursos, por el que me formó, Él es quien dicta mi identidad. Y es mi trabajo aprender a conocerle más, a pasar tiempo con Él en intimidad y a elegir confiar en Él. Y aquí viene una cuestión de confianza, porque se acuerdan que hablábamos que en quién confiamos nuestros miedos, en quién confiamos en general. Y es importante poder tener un círculo de amigos de confianza. Es importante ir creando esos espacios, pero también es importante poder poner nuestra confianza en quien no cambia. Y ese es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, a Él le puedo confiar todas las cosas de mi vida. Cada uno de los detalles, incluso las cosas que no entiendo, porque Él en serio tiene paciencia para trabajar cada una de ellas. Él ha tenido paciencia para esperar hasta cuando yo quiero hacer caso a lo que Él me está diciendo. En Salmo 56.3 dice, Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Porque de nuevo, Él está dispuesto para nosotros. Él tiene la respuesta para cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Pero es eso, que a veces uno está buscando las respuestas por todo lado. Y se olvida de que Él tiene las respuestas para eso. Y cuando ya sabes que Él tiene la respuesta para eso, no crees. Entonces, y eso me digo a mí misma, porque para mí es un proceso. Y yo considero que este es el proceso hasta el final de nuestros días. Aprender a confiarle a Él cada vez más profundo. Aprender a creerle a Él cada vez más profundo. Porque en Él hay libertad, porque en Él hay verdad. Pero eso involucra pasar tiempo con Él. Y es bueno, porque a veces pasamos tanto tiempo escuchando todo el ruido que está a nuestro alrededor. Y quedamos más perdidos. Entonces es como, Él tiene verdades. Pero es eso, en intención y en relación. En buscar, entender su corazón. También está esto que dice en Salmos 23, 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y vivimos en un mundo donde hay dolor. Donde hay sufrimiento. Donde hay miedos. Él no dice que no va a haber eso. Que tal vez no pase por valles tenebrosos. Sino que Él está a mi lado. Y ese es en quien puedo confiar. En quien no me va a dejar. Aún cuando pase por momentos de dificultad. Él está dispuesto a caminarlos de mi lado. Y también ha sido como aprender a traer esas cosas delante de Él. Como que darme el tiempo de venir y decir. Señor no entiendo que otra cosa más tú tienes para mí. Y lo que yo he entendido en esta temporada es que conocerle a Él no es una relación de solo yo y Dios. Es una relación de yo, Dios y otros. Porque es con nosotros como expresamos su amor. Y como Él expresa su amor también para nosotros. Y ahí entran las personas de confianza. Y ahí entra también como el aprender a crecer a través de los ojos de otras personas. No como primera fuente de identidad si cabe el término. Sino como una fuente de apoyo. En donde puedo verme a través de las otras personas. Pero ya no estoy determinado por las otras personas. Entonces, la pregunta de mí para ustedes en esta semana es. ¿Por quién está determinada tu identidad? Y si sientes que has estado viviendo desde algún temor. Desde algún miedo. Y has estado buscando confirmar eso. Sí. Porque hay más. Hay más. Muchas veces no sabemos que hay más. Y por eso no podemos elegir. Pero hay. Hay más para ti. Entonces, nada. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta semana sobre los miedos. No dejen que los miedos crezcan tanto como para empezar a vivir desde ese lugar. Y si ya han estado ahí. Siempre pueden elegir algo diferente. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima con la última parte de los miedos. Un abrazo. Adiós.